Gracias, señor presidente. Tenemos los pormenores, y lo entiendo así en su calidad de presidente de comisión, en un bosquejo, en un análisis que hacía en términos generales de la ley. Como ciudadano común y corriente, quien escuchó ese programa, pues diría, estoy de acuerdo, y además al diputado le hicieron una consideración la locutora y le dijo que, bueno, pues que ella nunca pensaría que iba a comprar un bien inmueble por más de 700 mil pesos. Mi consideración, y ahorita se lo dije al diputado, creo que él en su calidad de presidente está haciendo un análisis de lo que es la ley, sin embargo, la obligación de nosotros es hacer un análisis de lo que está sucediendo en el país. Mire usted, procurador, hoy para las diferentes instancias todos los que utilizan dinero en efectivo son delincuentes, y le voy a decir por qué. El hecho, y entiendo los criterios internacionales, pero el hecho de que se tenga que reportar arriba de cierto monto una operación, implica que tu actividad es ilícita, primero. El tema no es el monto, yo creo que quien hoy quiera comprar un auto blindado, lo menos que quiere es que se den los datos, y quien tiene que comprar un auto blindado es por el tema de inseguridad del país. Pero voy todavía más allá, ningún auto blindado cuesta lo que ustedes establecieron como monto, ninguno, y si estoy equivocado les pido que ustedes me modifiquen, me corrijan. Ni el blindaje, yo creo que ni una llanta, no nada, bueno, ese es el primer tema, y a qué voy, a dónde va a llegar esa información. Yo con todo respeto ya no confío en las instituciones, al rato esto va a ser un tema de persecución política, y ustedes como funcionarios, pero sobre todo como ciudadanos y como nosotros, pues sabemos que muchas veces nuestros datos no están seguros en ningún lado, y el mejor ejemplo es que recibimos llamadas muchas veces de lugares que ni siquiera hubiéramos pensado ofreciéndonos servicios, y luego hemos tenido escándalos de venta, y lo digo, de padrones electorales. ¿Qué garantía voy a tener de que la información que va a estar dando la persona a la que yo, con la que hice la operación, que esa información va a estar en buenas manos? Y es muy delicado, porque aparte del clima de delincuencia de nuestro país, ahora se va a constituir de manera paralela un mercado de información, un mercado negro de esta información, y todos vamos a ser rehénes, usted y los que lo acompañan en su equipo, los compañeros diputados, pero también un comerciante de cualquier punto de nuestro país. Todos los que se dedican a las actividades primarias, ganadería, usted sabe que muchas de estas operaciones no tienen ningún tinte bancario, y eso no significa que sean operaciones de delincuentes. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los municipios, o en algunos municipios de nuestro país, no hay ni siquiera instituciones bancarias, y el ejemplo se lo pongo en uno de mi distrito que se llama Chiconquiaco, o si quiero otro que se llama Yecuatla, otro Juchique. Y así como es el caso de Veracruz, tiene usted municipios en Durango, tiene usted municipios en Tamaulipas, tiene usted municipios en Oaxaca, y toda esa vida, usted me puede decir, es que ahí no hay vida económica. Claro que hay vida económica, porque hay compra y venta de lo primario, y también hay compra y venta de ejidos. Y yo no sé, comentaban ahorita que hay alguien de los notarios, el hecho de que tengan ustedes acceso directo al registro público, y que puedan consultar en el momento que ustedes consideren, de acuerdo a un reporte, que puede constituir una averiguación previa, a mí me preocupa. Hoy todo se hace mediante oficios de colaboración, y usted lo sabe. Y si van a abrir la llave para que puedan ustedes revisar directamente en los registros públicos, yo no sé qué van a decir los notarios a sus clientes. Ahora, muchos abogados van a estar felices porque van a ir al amparo, y bueno, pues ahí será una cadena, y como lo dijo el diputado de Constanzo, bueno, ahí está el artículo 5 constitucional. Entonces, creo que coincidimos en el fondo, sí vamos a revisar, vamos a ajustar las leyes para que este tema no nos afecte, pero tampoco podemos permitir que se parta de la presunción de que todos los que utilizamos operaciones en efectivo, tenemos calidad de delincuentes. Porque además, y otro ejemplo cotidiano, si yo quiero comprar un vehículo y yo no quiero pagar ni con cheque ni transferencia, pues voy al banco y retiro, y llevo y pago en efectivo, de cualquier bien que yo quiera comprar, incluyendo bien inmueble, y eso no significa que yo sea delincuente. Entonces, sí me parece que hay una discrepancia muy seria, el tema de los arrendamientos, lo que usted comentaba, pues la realidad, procurador, es que a quien le lleguen y le digan aquí hay dos años de adelantado de renta, para como usted el país lo agarra, y eso no significa que tampoco sea delincuente. Y todavía voy más allá, fíjese, en el caso de los notarios, los notarios señalan en las generales, en el clausulado de una escritura, que las personas que ahí se presentan acreditan su personalidad con tales documentos, y en algunos casos ponen que son de su conocimiento, y en otros que hubo entendimiento entre las partes. Y usted también pone al notario y al corredor para que dé información. Entonces, yo pregunto, bueno, vamos a establecer los criterios, y lo más delicado, aunado a lo que ya se comentó, creo yo es qué va a suceder con esa información. Estamos convencidos que al rato es un tema político, y pues resulta que como no tiene que pedir oficio de colaboración a nadie, al rato viene ya el tema del registro público, y de un reporte financiero puede terminar en una averiguación previa, creo que el diputado Becerra, como un abogado prestigiado que es, sabe muy bien que eso a todas luces tiene un origen muy fácil de recurrir en las instancias marcadas en ley. Así que, yo quería hacer estos comentarios, muchas gracias, y sí muy preocupante que se tengan estos criterios. Todavía, y debo recalcar dos cosas, hay municipios en nuestro país en donde ni siquiera hay instituciones bancarias, ¿cómo pretenden ustedes controlar la vida económica en esos municipios o en esas comunidades? Muchas gracias. 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 Gracias.